Y antes de comenzar con el vídeo, quiero saludar a los miembros del canal, Placidox de nivel 3. Y ahora como miembro de nivel 2, Humberto Antonio Rojas Resendiz, recomiendo pasarse por sus canales, y muchas gracias por su apoyo. Vamos Amity Raye, hacia adelante que nadie nos detendrá en nuestro camino hacia la conquista total. Claro Luz Roce, lista y dispuesta para protegerte con mi vida, como una segunda espada guardiana, hasta que consigamos nuestras armaduras mecánicas. Luz, ¿por qué estás con esa espada? No sabes lo peligroso que es, puedes lastimarte, oh Amity. Amity, ¿por qué te sigues juntando con esa humana? ¿Sabe lo malo que es para tu reputación que sigas a su lado? Espera, ¿qué? ¿Qué sucede? En serio, ¿te preocupa más la reputación, que la seguridad de las niñas? Ja, la práctica de espadas es algo común, no le veo nada de raro, además dudo que tu hija sea lo suficientemente fuerte para proteger a Amity, así que no está de más. Bueno, no hay que ser ciegos para que ver, que brazos de fideo, que apenas puede hacer magia, tenga las capacidades de ser la guardiana ideal para mi hija. Mi hija, tiene muchas cualidades, no es justo que nos subestimes por ser humanas, oh Dalía. Oh, te pido disculpas, claro tienes un trabajo que hasta puede hacer un adolescente con unos cuantos años de aprendizaje, es normal que no pueda tomar en serio sus capacidades humanas. Bueno, al menos puedo estar orgullosa de no ser una embaucaudora, que solo vende basura para tener todos esos lujos de los que tanto presume, además que ya se pone como un litro de tinte, y no puede terminar de ocultar sus canas de anciana. Eso es todo, quieres saber si soy una anciana, estoy lista para demostrártelo. Ja ja ja, se nota que nunca estuviste en una pelea real, yo si tengo experiencia, y no temo dejarte en vergüenza. Por el titán, que pena Dan me da todo esto. ¿Qué hacemos, las detenemos? Nah, ya nos echaron a perder el día, volvemos después del almuerzo, dudo que esto pase a más del nivel de una chancla. Sé, además mi madre no tiene ninguno de los inventos de papá, así que no hay riesgo. ¿Sabes a mi ti? No importa lo que pienses ahora de mí. Tú me gustas mucho a mi ti, y siempre serás la persona más importante para mí. Para mí también, Luz. A mi ti. Ya voy contigo, a mi ti. Espera por favor, Luz, enseguida estaré contigo. No, no quiero esperar. Me encantarás. Hola Anne, ¿qué pasó con tu cabello, y tus ojos? Es un nuevo estilo, que quería experimentar, y los ojos es solo un hechizo, ¿te desagrada mi estilo? No, claro que no, es fantástico, que sigas con un nuevo estilo, te ves hermosa. Acá te traje un helado de mango y kiwi, para que te enfríes. Eh, soy alérgica al kiwi, y el mango no me gusta. Lamento haberte fallado como novia, creo que deberíamos terminar con nuestra relación. No, creo que es una exageración, tú no sabías nada de eso, igual podemos dárselo a alguien por ahí. Luz, te encontré un regalo especial. ¿Ese es una caracola? No, es un ermitaño ocular, dice que si lo regalás a tu amada, les traerá buena suerte y felicidad. Es realmente lindo, aunque yo lo llamaría ermitaño barbero, aunque debe ser por su mirada. Bueno, no es por eso exactamente. Si no es porque te observa con sus múltiples miradas. Devuelve eso al mar, prefiero tener mala suerte por el resto de mi vida antes que verlo de nuevo. Bien, ahora, ¿por qué no vamos a nadar? No creo que sea conveniente meterse al mar, sin antes no hacemos algo como jugar voley, para que no nos dé un calambre mientras nademos. Sí, es cierto, bien, juguemos un rato para calentar. Bien, estoy lista para lo que sea que tengas para mí, ven con todo, cariño. Ok, ahí va mi lanzamiento en llamas. Muy bien, ¿tu lanzamiento en llamas? Ah, a mi ti no tengo glifos de tenor, ah, ah, ah. Uf, al menos esa ola se llevó la pelota. Parece que tu amigo ha vuelto, Luz. Eh, ¿de qué estás hablando, a mi ti? Mira hacia arriba. Quítamelo, quítamelo, quítamelo ahora mismo. Ahí va otros de mis lanzamientos para ayudarte. Espera, ¿qué? Quiero mandar un saludo especial, a todos los nuevos seguidores de mi Instagram, muchas gracias por su apoyo. Quiero mandar un saludo especial, a todos los seguidores de mi Instagram, muchas gracias por disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!